Considerado el cineasta más innovador de su país, director, productor, guionista y actor israelí, Avi Nesher. Sus primeras películas se convirtieron en clásicos del cine israelí. The Troop fue un controvertido éxito, hoy convertido en un clásico de culto. En 1984 escribió y dirigió Rage and Glory, cinta que aborda la historia de una organización anarquista durante la década de 1940, y que en 2001 fue seleccionada por la Sociedad Fílmica de Lincoln Center como una de las películas más importantes en los 50 años del cine israelí. En su incursión al cine hollywoodense, dirigió Time Bomb y Doppelganger, lo que posteriormente le permitió escribir, producir y dirigir la película independiente The Taxman. Ha desempeñado un papel importante en la promoción del cine de su país en la última década con diferentes producciones, principalmente con la trilogía Pasado Presente, que arrancó con Turn Left at the End of the World, una deconstrucción surrealista de la mitología de la inmigración y con la que se considera inició la época de oro del cine israelí. The Matchmaker y Past Life completan la tercia que aborda los traumas del holocausto e inmigración, y que se suman a un listado de más de 20 notables películas. Recientemente cosecha los éxitos de The Other Story, cinta que superó en taquilla a la mayoría de las grandes producciones estadounidenses en el país de Medio Oriente. Reconocido y galardonado por diferentes festivales de cine, así como el prestigioso premio Landau a la excelencia en las artes, ha sido mentor para jóvenes cineastas en el Laboratorio Internacional de Guión en Jerusalén y Toronto. Sus logros cinematográficos han contribuido al éxito de las películas de Israel en todo el mundo. Por eso hoy, el Festival Internacional de Cine de Monterrey se honra con su presencia y reconoce con su homenaje internacional a la trayectoria artística a Avinesher. Gracias. 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 . Gracias.